Bueno, es momento de que pasemos a nuestro tema del día y que analicemos aspectos importantes de la vida nacional. El país recibió, escucha usted, a miles de compatriotas que viajaron para disfrutar de las fiestas de fin de año con su familia, pero el momento de regresar llegó. Estas fechas las aprovechan muy bien comerciantes de productos nostálgicos. Este es el tema del día y nos amplía a nuestro compañero Julio Guevara. Regina es el nombre de esta mujer que recorre el mercado excuartel en pleno corazón de la capital salvadoreña. Ella está de visita en el país. Es originaria de San Juan o Pico, pero desde hace más de 10 años vive en Estados Unidos. Pues aquí ando mirando a ver carteritas, llaveritos, así, recuerditos. Mañana regresa a Las Vegas, Nevada, pero era imposible viajar sin antes comprar recuerdos. Del país que la vio nacer. Parecen simples objetos, sin embargo para salvadoreños residentes en otra nación se trata de productos nostálgicos. En este mercado lo saben perfectamente, por eso durante años se han especializado en vender de todo, capaz de tocar el corazón de los llamados hermanos lejanos. La verdad es que aquí, todo lo que ve aquí, todo lo busca, todo se vende. Todas las macos de madera, de barro, toallas, hamacas de todos, bolsos, todo, todo lo que se vende. Ropa de manta, maracas de morro, capiruchos y trompo son parte de las preferencias. Las artesanías de barro y de madera no se quedan atrás, así nos dijo Sandra. Otra salvadoreña que está a horas que se le terminen las vacaciones es su país natal. Ay no, es que la gente allá añora todo esto, por eso nos pide, nos pide que le llevemos aunque sea un recuerdito o cosas de acá, porque aunque sea con eso se conforman los que no pueden venir acá. Y qué decir de algunos alimentos. En el centro de San Salvador también encontramos tiendas de productos lácteos, que han surtido sus cámaras refrigerantes con variedad de quesos, porque los compatriotas llevan por montones. Le tenemos el turo blando, que es el que más se mueve y se mueve en gran variedad, porque como le ponemos estampilla para que no tenga problemas en las aduanas para poder pasar. Semanas atrás miles de compatriotas llegaron para despedir el año con los suyos, pero llegó el momento de volver a volar y no lo hacen con las manos vacías. Llevan cantidad de productos que aún en la distancia los harán suspirar de recuerdos por el país que tanto extrañan. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del mercado nostálgico, de cómo se mueven diferentes productos a través de los compatriotas que viven en los Estados Unidos y que visitan el país con motivo de diferentes fiestas a lo largo del año y aprovechan para llevarse una cantidad de productos artesanales y gastronómicos nuestros. Y yo creo que los preferidos serán las pupusas, pupusas, queso, incluso horchata. Y por supuesto no puede faltar un producto, el pollo. Ahí lo voy a dejar, el pollo, no puede faltar también. Un cabal que alborota todo el avión cuando se siente ese olor rico. Y los quesos también, porque a veces van con quesos que llevan suero. Y si no sabes acomodar bien la maleta y lo llevas en el equipaje de mano, puede ser que se derrame todo el suero. Es un problema sobre todo, algo decía la señorita de los quesos en el centro, y es que lleva una estampilla que eso les permite no tener problema en aduana a la hora de ingresar en Estados Unidos. Bueno, hablemos de productos nostálgicos, horchata, pupusas, tamales, fruta congelada, loroco, pan dulce, todos alimentos. Usted tiene que declarar, por si todavía no ha viajado y piensa hacerlo mañana, pasado mañana, y tiene su intención de viajar con alimento, pues ya sabe que cuando entra a Estados Unidos, tiene que llenar una declaración donde usted dice bajo juramento si lleva o no productos orgánicos, productos, alimentos, etc. Es mejor que lo declare y que lo diga, porque si no lo declara y se lo llegan a agarrar, le sale el semáforo en rojo y se los ven, se los van a quitar. Y además va a tener problemas porque ha engañado al oficial de aduana y de migración. Así que lo mejor es declararlo y que te lo revisen. Sí, que sean honestos y si le ven la estampilla, por supuesto que puede pasar su producto sin ningún problema. El oficial de migración, por lo general, le pregunta, ¿traes productos alimenticios? ¿Traes comida? Esa es la pregunta que hacen en general a los pueblos que van desde Centroamérica. Ya sabe. Como usted dice, sí, usted sabe que tiene que pasar al Departamento de Agricultura para que haga la revisión respectiva de los alimentos que lleva y de hecho le van a preguntar qué tipo de alimentos son los que lleva. Entonces, para evitarse problemas, lo mejor es declarar que sí lo lleva, hace la revisión y no pasa absolutamente nada si lleva lo que ha declarado que lleva. Bueno, y esta semana precisamente nuestro compañero Julio Guevara también visitó el Aeroporto Internacional de El Salvador y de manera muy curiosa le preguntó a algunos compatriotas si en las maletas llevaban productos nostálgicos. La respuesta fue sí. Algunos nos mostraron quesos, tamales y hasta semillas de marañón que compraron en el camino. Se imagina todo el dinero que estas personas vienen a dejar al país con la compra de este tipo de productos. En realidad, esto favorece a una gran parte de comerciantes, no solo en San Salvador, también en zonas turísticas del interior del país. ¿Qué lleva de producto nostálgico El Salvador para su destino? Bueno, van unos tamalitos, va a queso seco, pupusas y pasteles de carne. ¿De todo eso qué es lo que más extraña allá? La pupusa. ¿Por qué? Bueno, es algo con lo que nos identificamos todos y siempre que estemos fuera del país andamos buscando donde podemos comerle. Aparte de semillas, ¿qué más lleva? ¿Queso, pupusas? ¿No sé? Queso y... ¿cómo se llama esa? ¿De coco? Ah, dulce. Conserva de coco. ¿Y por qué lleva eso? Porque es muy sabrosa y allá no se encuentra. ¿Se extrañan todos esos productos? Se extrañan todo eso. Bueno, la mayoría extraña estos productos nostálgicos. Yo creo que en su mayoría serían las pupusas las que representan el número uno quizás. O también los tamales. Los tamales pizques podría ser. Y ya escuchábamos a esta señora de que la conserva de coco no se encuentra allá y que es uno de los dulces típicos favoritos de muchos. También es de dejar claro que muchos salvadoreños residen o residentes en los Estados Unidos u otros países son tocados sentimentalmente por las obras de arte. Eso nos confesó Giro Tevez, un pintor que crea obras y prácticamente las vende al instante en el mercado ex cuartel. La mayoría de sus clientes son salvadoreños que regresan al país de viaje. Sus pinturas son llevadas hasta otros países en ocasiones para regalar o vender. El éxito de este talentoso hombre son sus paisajes, sus pinturas enfocadas en la vida rural y escenarios que hacen recordar la infancia de muchos de sus clientes. Bueno, lo que trae de mi trabajito que hago es lo que representa el país, principalmente los volcanes, la zafra, las cortadoras de café. Sí, toda la cultura aquí, por eso vengo a regresar con la familia y acordarme de la cultura, que tan bonita es aquí. No sé, me gusta y allá en San Francisco hay mucho arte también, pero no como este. Bueno, de hecho existe un rubro en las entidades que manejan la economía del país en donde se habla de productos nostálgicos. O sea, ahí se puede tener datos de cuánto dinero se mueve a través de estos productos que son enviados a los Estados Unidos o que también son llevados por nuestros compatriotas a territorio estadounidense. Solo datos para que usted tenga claro, una pupusa en California o en alguna otra parte de Estados Unidos puede llegar a costar hasta 2 dólares, 2 dólares con 50 centavos en diferentes partes de la Unión Americana. Hasta 5 dólares. Una libra de queso que cuesta acá 2 dólares o 3 dólares puede llegar a costar hasta 10 dólares en alguna parte de Estados Unidos. Por eso muchos compatriotas también aprovechan para llevar productos para vendérselos a otros salvadoreños que están residiendo, sobre todo en Estados Unidos. Sí, he escuchado comentarios de pupusas de 5 dólares en los lugares más caros, en Manhattan, en Long Island, en la parte de la costa esta donde está haciendo más frío ahorita. 5 dólares, 4.50 más el tax, ¿verdad? Sabes que lleva todo, 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 los tax. 4 dólares, 4.50, termina saliendo en 5, va una familia, se come 10 pupusas, cenaron con 50 dólares pupusas. Sí, definitivamente cuando vienen acá aprovechan a llevarse a hacer su almacena de pupusas, tamales y entre otras cosas. Así es, bueno, ese ha sido nuestro tema del día en el que hemos enfocado parte de cómo se mueven ciertos productos, gracias también a la colaboración y a la visita de nuestros compatriotas en diferentes partes del mundo, porque no solo a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos ya conocen que cuando llegan vuelos procedentes de El Salvador van a encontrar comida, en otros países las regulaciones son totalmente distintas y a veces hay lugares, por ejemplo, Australia no te permite ingresar ningún tipo de producto comestible, por ejemplo. Mira, pensando en las pupusas de 5 dólares, no estamos tan lejos de eso nosotros, porque hay lugares aquí donde ya las encontrás a un dólar. Sí, sí, a dólar o un poquito más a veces. Así que no, no está tan descabellado decir pupusas de 5 dólares en los Estados Unidos. Pero bueno, ahí está nuestro tema del día hoy, esos productos nostálgicos que seguramente iban llenando las maletas de todos los compatriotas que comenzaron desde hace unos días a regresar a sus diferentes destinos, Estados Unidos el más visitado, el más concurrido, seguramente donde hay más salvadoreños. Manuel, llegaron con la maleta llena de ropa, entre otras cosas, y se van con la maleta llena de comida. Exactamente, así que para todas las personas que nos sintonizan a través de Noticiero Hechos Más en diferentes partes del mundo, buen provecho. Y si tienen la oportunidad de degustar platillos salvadoreños, pues qué bueno, qué bueno. Definitivamente nos encanta compartir parte de las vivencias con todos ustedes que están sintonizándonos a través de la web. Hoy en día podemos llegar a cualquier parte del planeta a través de estas plataformas. De hecho, si nos está viendo en el internet ahorita, como lo mostrábamos ahí, que se puede hacer a través de la fanpage en Facebook, y ya regresó usted a Estados Unidos, mándenos una foto ahí al Facebook, en los comentarios y todo, y vamos a mostrarte esos productos nostálgicos que usted se llevó a los Estados Unidos, si es que todavía están y no se los han comido. ¿Cómo llegaron? ¿En qué condiciones llegaron las pupusas, el queso, entre otras cosas? Mira, sabías que teníamos un compañero. Ahí están los comentarios, gracias. Dice Chávez, dice buenos días. En Brooks, Canadá. Sí, saludos amigos, aquí está, ¿Quién dice? La temperatura bajo. Horrible, dice. Cuarenta y seis grados Celsius, buen día. Buenos días, nos están diciendo saludos amigos, aquí está, horrible, saludos desde Washington, dice. José Lucero. Saludos, José, hasta Washington. Y Mario Pleites dice, el uno de enero, acá en Brooks, Canadá, la temperatura bajó a cuarenta y seis grados Celsius. A menos cuarenta y seis. Bueno, ahí estamos hablando de temperaturas congelantes, entre más nos acercamos al polo norte, definitivamente las temperaturas van descendiendo aún más. Canadá creo que está acostumbrado ya a condiciones extremas del clima. Bueno, saludos a todos ustedes que nos están sintonizando a través de Facebook. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero en minutos estaremos de regreso con más información.